¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un purloin de pie? ¿Qué cojones? Joder, en fin, no me gusta el Pokémon así que no lo voy a coger Lo siento si hablo más bajito de lo normal, voy a subirme un poco el volumen de esto Pero lo siento si, como os digo Porque, en fin, no puedo escapar, no me toques la polla, ¿eh? No me toques la polla que ya estoy bastante jodidillo Así que, venga, vamos a curarnos También vamos a empezar el vídeo bien, como es debido Quiero mandar un saludo muy fuerte al señor Luis Daniel Fuentes Que me lo pidió por Twitter y yo, pues, te lo envío, ahí lo llevas, amigo En fin, espero que veas este vídeo, obviamente, porque si no... ¿Para qué? En fin, no pasa nada Venga, vamos a ir, lo siento si me notáis un poco si eso Llevo unos cuantos días sin grabar He estado bastante inactivo estos últimos días Pero es que es lo que hay, chicos Ya sabéis, navidades, comidas familiares, etcétera En fin, venga, curame rápido porque no tengo todo el día La verdad, sabéis, como siempre, yo estoy aquí grabando apurado En el momento que pillo y cuando puedo Y encima siempre apurado, como os digo Así que, en fin, así vamos Así va mi vida, en general Y también, bueno, también, joder, quiero enviar un saludo a todos los de Twitter La verdad es que el crecimiento del canal en los últimos días ha sido una cosa que no es normal Y, bueno, en fin, solamente os quiero decir eso Que por Twitter, por YouTube, vuestro apoyo ha sido increíble para mí Así que, ah, esperemos que siga así Que mi canal sea cada día más grande Porque, joder, me esfuerzo mucho, la verdad Para que no nos vamos a engañar Pero ver que merece la pena siempre es agradable, ¿eh? Así que, nada, venga, chicos Vamos a ver si leemos esto I'm not a rapper ¿No es un rapero? ¿Qué es un rapper? A lo mejor es ladrón, no sé I'm not a rap ¿Qué cojones me ha dicho ese? En fin, lo siento si... ¿Qué cojones? Pero si ese es el malo de cuarta generación, ¿no? Ese es el puto malo de cuarta generación What a beautiful region Ok Oh, Dios mío, me ha visto You remind me of someone Someone I knew Oh, se refiere... Se refiere... Oh, Dios Se refiere al protagonista de Shino ¡Qué grande! You're a... I will know Me habéis dicho también por Twitter, chicos Que no lea los diálogos A no ser que sean importantes Y creo que será importante Lo que pasa es que... En fin, no me... No me atrae andar leyendo en inglés Y mucho menos lo que me diga un pescado, ¿sabéis? Old Road Ah, pues mira, me ha dado una caña vieja Está bien ¿Qué nos puede salir aquí con Old Road? Magikarps, como es normal Siempre salen Magikarps, la verdad Salgo... No sé Eh... Bag... Eh... ¿Dónde está? Eh... Old Road Aquí Eh... Yus, venga A ver, ¿qué cojones? Pum, 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 pum Qué cosa más rara, en fin I've been studying these two Pokémon and they are powerful Eh... Sí Ah, o sea, aquí está entrenando dos Pokémon Vale, pensé que me iba a dar algún Pokémon o algo Y he dicho Hostia Eso me habría molado más La verdad es que ponerme a echar contra un Bulbasaur Que ya tengo uno Me habéis dicho también que suba a mi querido Dragnid al 15 Y efectivamente lo tengo que hacer, obviamente Pero vamos a sacar ahora mismo a Maggi Porque tiene más sentido y ya está También a Maggi me habéis dicho Ojo, la verdad es que no me acuerdo muy bien Pero... No me jodas, tío No, por Dios Fight Ember Venga, vamos Y no me toques mucho las narices, eh No me toques mucho las narices Eh, la verdad es que... Hostia, que me ha hecho el tío este Hit with... ¿Qué cojones me ha hecho este tío? Take down ¿Qué huevos? Despiértate Back, potion Joder, macho No me jodas, me va a dar problemas ahora un... Oh, Dios mío ¿Por qué el volumen de la música es tan amorfo? La verdad es que además de esto agradecería también tener una puta cosa, algo, un algo Porque... A ver No me debería de matar Ok, se ha quemado por fin, la verdad Joder Eh, te vas a despertar ya, amigo Eh, no, un antídoto que va a ser que no me despierta Dios, que si eso estoy, chicos Que si eso estoy, lo sé Lo siento Yo sabéis que os aprecio mucho Pero es que... Diego, tío ¿Qué mierda es esta? Bueno, mira, voy a cambiar de Pokémon y ya está Porque me está tocando la polla No me jodas O sea, acojonante Que me esté aquí quitando toda la puta vida, ¿sabes? Eh, take down Vamos Bueno, este le quita menos Es más defensivo Dragneal que... Que Diego, la verdad Pero no sé Joder, me ha matado eso O sea, era como... ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo...? No se despertaba encima Puto Diego, tío Si es que es vago Lo lleva en la sangre En el nombre lo lleva Jeje En fin No me jodas, tío Vale, pero ya se quema y se muere Y me voy a tener que volver a ir a curar, macho Que pesadilla Ahora venga, Bulbasaur, que te jodan Me ha dormido a los dos Pokémon A los dos putos Pokémon Ya tendrá un Ibisur o algo así No puede ser Eh, no, que... No sé qué vas a sacar No me he fijado Pidgey Pues mira, sí Sí que debería haber cambiado Pero... Es que no tengo más Pokémon ¿Por qué le he hecho a Growl? ¿Por qué le he hecho a Growl? Dí que sí Neizer es el puto amo Que lo estaba pensando Estaba dormido Pues mi subconsciente ha dicho Pues venga, un gruñido Potion, use Joder, voy a gastar más pociones Esto si lo llego a hacer Nudlock, chicos Madre mía Es que lo sigo pensando Porque no sé No, tío Gast, no Oh, Dios mío Eh... Pokémon Diego, tío Estás jodido Estamos jodidos todos aquí, eh Fight Eh... Vamos a hacerle un tackle Venga Sand Attack Vamos, coño La verdad es que es difícil el juego, eh O sea, está pensado Para darte un poquito por culo La verdad Pero, en fin Vamos a ver si utilizo una poción Putas pociones, macho Es que Buah Me jode muchísimo Tener que andar usando pociones Todo el rato Y voy a tener que utilizar otra Me va a matar a este Pokémon Al final Es como si lo viera Pero es que Dragneal Es lo que hay Es lo que hay A ver Otra poción a este Es la única forma, chicos Ya sabéis Sand Attack Mirad, voy a cambiar ahora Puedo aprovechar así perfectamente Así que Pokémon Eh... Switching Venga Vale Y a ver si el Dragneal Que me habéis dicho que suba el 15 Yo voy entendiendo por qué La verdad Porque está jodidísimo el juego Es que es jodidísimo O sea, ¿acordáis del tío ese del Makuhita? Eso sí que era puto horrible Pucas, por fin Dios mío, creía que ya en la puta vida Vale, joder Encima tiene defensa, hijo de Defensa especial A lo mejor si le hago un Headbat Le quito más No sé Ahora lo pruebo A ver Ember Y bueno, un Headbat Ya da igual Voy a hacerle otro Ember Porque es que Me da absolutamente igual Y sinceramente No quiero estar yendo a curarme Cada vez que Luché contra un entrenador, macho Es que es excesivo Me quitan una cantidad de vida Que no es normal Eh... Poison Power Ok Mmm... Sí, eh... Eso es, eh... Eh... Joder Lo que te envenena Para que... Para que me entendáis Eh... Grow, Leechit, Vine, Whip Eh... Que le quito Pues venga Growl Growl no me gusta La verdad es que Yo soy más de bajarle la... La defensa al rival La verdad Me gusta más bajarle la defensa Antes que el ataque Incluso me gusta más Subirme en mi propio ataque Que bajarle a la defensa Andragneel No sé qué Venga It's trying to sleep Ah ¿Los dos? Ok, qué bien Eh... Sleep Power Yes Venga Forgotten Forgotten Tackle Leechit Leechit es que me gusta Así que Se va a quedar Sin ningún ataque Eh... Puf Me da dolor en el corazoncito Pero Tackle Adiós Pero es que Sleep Power Renta Venga Puf Venga va Joder No me suenes Móvil Ahora no, eh Son los señores Poketubers Que últimamente Claro Estamos aquí en navidad Pues han dicho Acribillar el whatsapp Y madre mía Que si lo acribillan Es una cosa Que no es normal Venga va Joder Me duele en el corazón Tener que andar En los episodios así Que si voy Que si vengo Que si voy Que si vengo Venga vamos Coño Rápido Joder macho Me equivoco de botones Como siempre Venga va Y además es que encima No lo puedo pasar rápido Si pudiera pasarlo rápido Esto sería la hostia Y no sé si se Es que claro No es un emulador Es un hack Entonces El próximo juego Creo que lo voy a jugar En emulador En el visual boy advance A ver si encuentro Emulador Porque es que Si no Es una cosa Pesadísima Y además de grabar Es dificilísimo Esta cosa No sé si lo habéis fijado En algún vídeo Que se vea A lo mejor Una mínima línea Muy extraña De color moradito Bueno azul morado Ahí abajo Es una cosa Que en fin No puedo solucionar Un litle Como mola No No es un Pokémon Que me guste la verdad Pero Que antes que Joder con que No puedes escapar Macho Te quieres ir Pesado Que pesado Venga Pesado Vete Got away safely Ok Ni siquiera le da tiempo A salir al Al mensajido Hay un árbol Ahí en medio de la nada Han dicho ¿Qué hacemos? Vamos a poner un árbol aquí Ah Yo creo que es de los que Puedo aporrear con la cabeza Uh A lo mejor me sale un Pokémon guay I love my bug Pokémon My bug Pokémon My bug Pokémon Genial O sea que amas a tu bicho Oh Solo tienes uno No Tienes dos Entonces porque Ah bug Claro es que Joder No tienes ni puta idea de inglés Ya está No pasa nada Yo me quiero a mi mismo Sleep power Venga vamos a empezar Mira no me toques los huevos Si No me jodas Pokémon No me jodas Con el sleep power De los cojones Vamos A ver si a este le haces algo Chaval Que a este no le puedes hacer tantas cosas Confusión Me cago en tu puta madre Tu puta madre Tío No jodas En serio Sleep power Madre mía Tú Esto es una puta masacre Cada combate Puta masacre Es que es acojonante Tío Woke up Menos mal Estoy confuso Ok Ahora me diré a mi mismo Porque Dios No me jodas tío Poison power Joder Hermano Vale Ya me he quitado la confusión A ver el ember Por dios Como me haga otro sleep power Ah no Ya no puede Ya no puede hacérmelo Así que Ok Creo que Uff Joder macho No me jodas Se ha quemado Y se resiste a la quemadura Vale Menos mal Menos mal Menos mal Eso también ha sido un poco de suerte Por parte mía Pero Adiós Diego Venga Chaito Pues nada Me voy con Dragnil Y que le jodan Joder La verdad es que Está jodidísimo este juego Tío Pero demasiado jodido Encima se me hace lento O sea Me lo voy a Va a durar 85.000 episodios Por lo menos Porque madre mía Focus energy Duérmelo Por dios Los otros no fallan Ah coño Joder Joder Ataques furia Venga va Hit two times Venga It's fast asleep Vamos tío Buah Me va a tocar los huevos mucho Es que Es como si lo viera Venga Woke up Dios duérmele Menos mal Porque madre mía Madre mía Vamos a echarle unos Let's eat A ver si Le afecta Porque Si si Parece que si que le afecta Y madre mía Estoy hiper si eso Chicos Estoy hiper si eso Eso me pasa por no grabar Cuando Cuando estás un tiempo sin grabar Lo que Os dediquéis a esto Seguro que lo notáis Y decís Pero que cojones Así es que no me lo cargo En la puta vida Pero en la puta vida Es imposible chicos Buah tío Es asqueroso Esto del juego Buah Me da mucho asco La verdad es que ir tan lento Es como Y eso es un crítico Vale Puto vidril de los huevos Venga va Todavía me ganará él Sabéis Porque En fin Es lo que hay Vamos Vamos a hacerle otro sleep power Porque es que si no Me acaba matando Esto es lentísimo Chicos No puedo con esto Os juro que Me da A veces por decir Es que quiero cortar El puto episodio Y ya está Porque es que si no Es horrible Pero horrible Venga Es Snapped O sea que se ha quitado ya Las leeds Y de esas Pero da igual Venga Vine whip Que ya no le queda nada de vida Pero es que así toda la vida Tío Ok Venga Vamos Ah no No se había quitado las leeds Y no se Lo habré soñado Además eso es imposible ¿No? O sea hasta que se muere Ya se queda ahí Con las Mierdas esas Creo Ok Vamos Dragneal 15 Bien Ya he cumplido con lo que me habéis dicho Ataque más uno Defensa más uno Ok Strength lane Takedown O sea que eso Es el ataque ese que me estaba haciendo El bulbasur de antes El viejo de puta Y si Madre mía que perro Si De hecho va a ser mejor Que Poison power Porque es un ataque Que es que casi no voy a usar Fíjate Tiene 75 de precisión Y solamente lo envenena normal Y takedown Joder 85 de precisión ¿Qué pasa aquí con la precisión macho? Bulbasur Aprende ataques con precisión Por dios Que no quiero andar fallando todo En fin Tintirititi Joder Me pongo a tardar la música Porque Es que la escucho y me gusta Pero vosotros no la estáis escuchando Me duele el alma Joder Parece que os quiero picar O algo al deciros eso Pero no eh Chicos Sabéis que lo hago Contra mi buena fe Está lleno de entrenadores Esto tío Pero lleno eh ¿Qué hago? Lucho con más O es que me da Hasta pereza Es como Otra vez aquí Ahora Vamos a hacerle un Vine whip Venga va Bite Joder Un ratatalla con mordisco Ahí Mazo de Hiper powerful Eh Venga vamos a hacerle un takedown Nos la jugamos ahí a tope Pimba Y ya está Muérete ¿No? O sea es un ataque poderoso Eh Lo veis Menos mal Menos mal por dios Vamos drag nil Nivel 16 Ah Tiene que evolucionar ahora Oh Drag nil Drag nil va a evolucionar No No puedo cambiarme Está muerto Diego Tío Diego Revive por dios A ver Vamos a hacerle un takedown Y a tomar por culo Pursuit Ok Takedown Y le hacemos polvo No Joder Hit with recoil encima Mira Vamos a hacerle Buf Me da miedo eh No vale Está salvado chicos Está salvado Va a evolucionar nuestro señor drag nil Con 9 ps Pero va a evolucionar Ok O se supone que debería evolucionar Vamos No sé Eso creo ¿No? Si 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 Aquí está Drag nil is evolving Venga Evoluciona Wow Wow Como mala la animación de evolución Dios mío Se pone aquí a dar vueltas Weee Que guapo Dios mío Dios como bola Uff Parece una araña Parece piederman eso Madre mía Ibisur Ah Perfecto Ok Pues mi drag nil Ha evolucionado a Ibisur Así que Vámonos a curar Porque Me da todo asco decir esto Pero es que Tengo que estar curando todo el rato Creo que no voy a luchar Contra más entrenadores aquí Porque es que Me está tocando mucho las narices Y este juego es Larguísimo Pero larguísimo O sea Además es que he estado viendo Vídeos de gente Pasándose al juego Gente que no es capaz de terminarlo Porque no tiene los huevos de hacerlo Y es normal Porque es que la verdad es horrible Es horrible Venga va Rest them But Quickly Quickly Venga puten Vamos Y a ver si encuentro más Pokémon útiles y tal Porque estaría muy bien Vamos Estaría bien encontrarme un Pokémon de tipo eléctrico Mi tipo favorito Si tuviera que deciros Dos tipos favoritos Son el tierra y el eléctrico Pero es que No sé Son dos tipos que me encantan Y entonces diréis Tu Pokémon favorito es Stunkfish No Por Dios Eso es demasiado malo ya A ver ¿Cuántos headbands? Yes Yes Venga va Dale un colpado con la cabeza Pimba No Nothing Venga va Otro golpe Otro golpe Yo sé que quiere haber algo ahí Venga eh Venga No No hay nada Pues nada Aquí abajo había otro Así que vamos a este otro La verdad es que se mueven los entrenadores Como muy libremente No tienen como Su zona fija ahí Como en el resto de juegos Están ahí a su bola A Pokémon Could be Sí Vamos a Headboot Eat Headboot Headboot Eat No Nada Joder tío ¿Para qué los ponéis? ¿Para qué los ponéis? Si luego no hay nada No Nothing Solamente por diversión Están ahí Pues eso De adorno He dicho que quiero un Pokémon eléctrico Pero no quiero un Blitlet Chicos ¿Vale? O sea Yo sé que Blitlet es un buen Pokémon Porque lo es De hecho Joder Lo he visto hasta en competitivo Así bastante Dentro de lo que cabe ¿Vale? Y la verdad Ah También me habéis dicho que pillo un Pokémon volador Pero Pidaf O sea Si tuviera que decir un Pokémon que no me gusta Se llama Pidaf Para eso me habría cogido ya mi Starly Starly me mola bastante más Sinceramente Porque lo que es un Pidaf Un Pidaf Es que Fijaros en la ironía O sea ¿Cómo sale Pidaf? Es Pidave ¿No? Hostia Eh Esto sí me gusta ¿Eh? A ver Claro Es que va a hacer teletransporte Eso sí Oh Esperad 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 ¿Sale más rápido? Sleep power Hijo de puta Hijo de puta No soy más rápido Un Blastoise Oh Eso es mío Eso es para mí Seguro Para mí Ah ¿Verdad? Señor viejo Hostia chaval Hostia chaval Ahí está mi equipo chavales Mi equipo The daycare man Ah O sea que Este es el tío Eh Ah o sea Esto es para cuidar a los Pokémon Es la guardería de toda la vida Señor Vas a luchar conmigo ¿Verdad? Sí Ya me lo imaginaba Seguro que en la guardería Y un PC Y un PC Para andar cambiando del Pokémon Y no tener que volverme Hasta el puto centro Pokémon Que es imposible Y nada Vamos a ver Un Pidgeot Que me gusta más que Pidoff Os lo aseguro Vamos de hecho Pidgeot me gusta más En cuanto a aspecto Que Starly y Staraptor Porque Staraptor ahí Con la cosa esa que le han puesto En la cabeza Me parece Yo que sé Como Más feo que pegar a un padre Con un calcetín sudado macho Hit with recoil Pero me da igual Porque ahora ya soy más fuerte Joder Esto de Que Dragny la haya evolucionado Me ha molado Me ha molado Venga Y tengo más PC además O sea Eso está muy bien Así que un Ibisur ya La acabo de detrapar Y ha evolucionado Antes que mi propio Otro Pokémon Sí que voy a cambiar Porque está aquí Con los pajaritos Y no quiero que me toque mucho La polla ¿Vale? Así que saquemos A nuestro Otro Pokémon Y que les dé un poco por saco A ver Starabia Cómo mola Me mola mucho Que se mueven los Pokémon En combate Fight Ember Headbat Venga Headbat Vamos Graul no tío Vale entonces Ahora le haré Ember Porque Headbat Le va a quitar Puta mierda Era de esperar Sí Dios mío Venga va Wing Attack Buah Es que me quita más él Macho Me quita más él Wing Attack Buah Tío Es que así luego me muero Eh Eh Bag Potion Use Con todo el olor de mi corazón Espero que luego sea yo más rápido Porque si no La hemos cagado Double Team Ok Ahora encima fallaré Nos conocemos eh Cómo te conozco yo a ti Quick Attack Hijo de puta Vamos Vale se ha quemado Eso está bien Ember Y fallo Dios No puede ser No puede ser Vamos Joder Quick Attack Sobrevives Diego De sobra Vale Bien ya está No tiene otro Pokémon Buah Tiene otro macho Es que son larguísimos Es que para avanzar aquí en una ruta Es como No Es hiper largo No sé si luego será largo de De cuántas ciudades habrá Pero Pero lo que es episodios Esto va a ocupar muchos episodios Y muchos en los mismos sitios Es que Estamos al principio del juego Y ya me está encostando Y eso no me mola Una puta mierda No me bajas la defensa Hijo de puta Vamos Este es algo más débil O debería serlo Imagino Vale Me está bajando la defensa Eso no me mola Una puta mierda Voy a morir Si no me hace Fury Attack Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Ok Venga Me cago en tu puta madre Tu puta madre No más Ya Vale Bien Menos mal macho Menos mal Ok Vamos Ahí estamos A salvo Esto de Nudlock Buah Lo voy a Ya mejor no lo digo Es que lo estoy pensando Y estoy todo el rato pensando ¿Qué cojones? Diego Diego y Sevolving Ah Perfecto Sí Madre mía Yo pensaba que evolucionaba al nivel 30 Sí Sí señor Perfecto Esto es genial Esto ya sí que me gusta más Ahora sí Ahora a esta cosa no la vences tan fácilmente El puto juego Vamos Ahora Diego Tiene dos huevos Como me dijo uno por Twitter No sé si me lo puso en Twitter O en algún comentario Ah no Fue el señor Creeperrojo Que me lo puso Ahí en un comentario Que evolucionó a una cosa Con dos huevos en la cabeza Y es verdad Tengo dos huevos en la cabeza Y no me arrepiento para nada Venga va Pokémon Este Switch Vamos a ponerle aquí Y vamos a ver que tal están Porque Los dos Porque la verdad es que Me interesa saber que tal están De estadísticas Ataque especial Ataque 31 Un palín más de ataque especial La verdad Y este Ataque especial 34 Es más ataque ante especial Lento de cojones Y con defensa fuerte Creo O sea No sé Ah no Es el ataque Lo que está fuerte Puta mierda Eso no me gustó Es verdad Eso no me gustó Pero no pasa nada Bueno Magmar Mola Magmar Más mola A ver Joder Si he hablado contigo Hijo Cállate Tonto Tonto Venga va Vamos a entrar en la casita ¿Me curas los pokés? ¿Alguien me cura los pokémons? Hola O sea Que ahora no hay una mujer Esto es Un gailismo total ¿No? No, no No quiero dejar a ninguno En realidad Porque Los dos que llevo Son imprescindibles Y fundamentales Aquí está el PC Samgans PC ¿Cuánto llevo de episodio? Llevo 22 minutos De episodio Move Pokémon Vamos a cortar el episodio Por aquí Lo que es ya Y A ver También me dijisteis Que iba a acabar Volviendo a sacar Los zombies Y dejando al Ibi Sur Porque no aprende ataques buenos No sé La verdad es que No tengo ni puta idea O sea En serio no puedo moverlo aquí Ah Sí, así Coño Vale Blaze Y ahora Lo volvemos a sacar Y debería de estar curado Ah No Ahí no Ahí no ¿Qué coño hago? Ah Ahí coño Venga va Blaze Ya está Y vamos a dejar el episodio por aquí Señores Porque Es tarde Tengo cosas que hacer Tengo que estudiar Sobre todo estudiar Y nada Venga Un saludo Y Adiós Mis tatasmitas Ja 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 Altyaz Dissش Música Gracias por ver el video.